Ustedes le ponen doble petón a 8 chicas de mi tamaño, osea ustedes le perdiste en tu... Ahora yo voy a hacerle... hacerle la saleta Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a enseñarles a hacer un nuevo diseño Le vamos a enseñar a hacer una flor, una chichua flor Espero que los que sepan hacerla comenten acá abajo si ya la tienen Y los que no sepan hacerla espero que aprendan a hacerla, ok? ¿Está claro? Eso es lo que vamos a hacer Nada antes de continuar decirles que se suscriban al canal, que le den mucho like y que lo compartan con sus amigos Nada gente, vamos Ustedes le ponen doble petón a 8 chicas de mi tamaño, osea ustedes desperdician petones Hasta la evita más pequeña le ponen doble petones, no se van a cerrar, no se cierran, así eso no se cierra No tienes por qué ponerle dos ni cuatro petones, así que... Ahorre lo que te acabe ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora yo voy a hacerle la saleta y a ponerle la funda transparente a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!